¿Qué vamos a hacer para nuestro plato principal? Seguimos con los productos Mamalicha. Seguimos con un gran producto que es el queso frijolero. Puede usted utilizar también el queso duro blando, es muy muy bueno. Y la crema Mamalicha, una delicia. Nuestros tacos vamos a necesitar lógicamente tortillas, que utilizamos en nuestro plato anterior. Vamos a necesitar también cebolla, zanahoria y una salsita molcajeteada que usted puede hacer en su casa, su favorita. Con eso es lo único que vamos a necesitar. Para nuestros tacos, bueno, va a tomar su tortilla. La calentamos previamente para que sea un poquito flexible. Y pues lo único que vamos a hacer es agarrar un poquito de cebolla. Usted no sabe el sabor de estos tacos de la abuela. Los hacía mi mamá, los sigue haciendo todavía. Se los hacía mi abuela y son una delicia. Vamos a tomar un poquito del queso, lo vamos a desmenuzar aquí. Vamos a tomar las dos partes y vamos a tomar un palillo. Simplemente vamos a tomar aquí para que no se nos salga el contenido de nuestro taquito y lo vamos a meter a freír en aceite que ya tenemos previamente calentado. Ya nada más. Así de sencillo. Vamos a hacer otro. Como le dije, cebollita, zanahoria. Son tacos vegetarianos, ¿eh? Usted si quiere hacer unos tacos vegetarianos con productos mamalicha, bueno, ahí está. Un poquito de queso. Volvemos a cerrar. Un palillito. Trata de que el palillo vaya pegado a donde está el contenido del taco. De esa manera no se sale. Y así hacemos todos nuestros taquitos. Y así de sencillo quedan nuestros tacos. Riquísimos. Antes de servirlos, lógicamente, pues le vamos a quitar los palillitos que tenemos aquí. Y vamos a servir tres. De esta manera. ¿Vean cómo quedan? ¡Wow! ¡Qué rico! Me acuerdo, se los juro, me acuerdo de mi infancia. Esto mi mamá no los hacía y me encantaba. Ahora simplemente vamos a tomar alguna salsita que a usted le guste. Verde, roja, molcajeteada, la que usted quiera. Simplemente, bueno, vamos a poner un poquito a cada uno. Bueno, generalmente, a mí me gusta abrirlos y ponérselo por dentro. Pero para presentación, pues vamos a ponérselo por fuera. ¿Por qué no? ¿Se vean? Luego, vamos a tomar cremita. Lógicamente, mis amigos de Mamalicha, la crema salvadoreña, yo estoy enamorado de ella. Y tienen de todo. Tienen salvadoreña, hondureña, guatemalteca. El tipo de crema que a usted le guste, la puede conseguir con mis amigos de Mamalicha. Vamos a hacer unas tiritas aquí así. ¡Wow! ¡Qué delicia! Y el toque final, lógicamente un poquito de queso frijolero. De mis amigos de Mamalicha también. O puede ser también el queso duro blando. Hay en diferentes presentaciones, tienen loroco, tienen con chile. Una delicia. Simplemente vamos a ponérselo aquí encimita. ¡Wow! ¡Qué delicia! Y así de fácil, señores y señores, tenemos nuestros taquitos dorados de la abuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!